Mi nombre es María Eugenia Urrego Castillo, llevo 19 años en la Universidad Pedagógica. Llevo en el restaurante más de 13 años trabajando para los estudiantes. Ellos son como parte esencial de nuestra vida porque son como nuestros segundos hijos. Soy madre de cuatro hijos, los cuales ya los tengo, uno en la universidad y el otro ya es profesional. Ellos han sido parte del empeño y del esfuerzo que se ha hecho para poder avanzar con el proceso de ser madre trabajadora y poderlo sacar adelante. Para mí ser mujer es el conjunto de todo. Las guerreras que día a día se levantan luchando por sacar los hijos adelante y por sacarse uno mismo adelante como persona. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Este es sin ensalada? ¿Y por qué no se come la ensalada, señorita? Soy alemita al pepino. Nosotras las mujeres somos ejemplo de dedicación, fuerza, inteligencia y responsabilidad. Lo que se refleja en nuestra capacidad para superar adversidades que se nos imponen en esta sociedad tan desigual. Lo que se diseñen de nuestraetrit review. ¿Y por qué no se matamos en esta sociedad tan desigual. Lo que también nos viu en esta sociedad tan desigual.